Esto lo limpiamos nosotros. Solo de arriba, solo de arriba. Trabajando con este boludo que me tiene loco a mí. Muy bonita. Esta experiencia es muy bonita. ¿Qué estuvo hablando de la comunidad al respecto de qué van a estar haciendo con los muchachos que lleguen a insuciar nuevamente aquí? Pues se les va a dar una multa, confiscar el carro y llevar a la persona a la corte. El canto es ridícula, ¿no? Tremendo, tremendo. Me alegro mucho trabajar con ustedes. Se partían las cadenas de los carros enterrados y pues la grúa se estremecía demasiado a punto de irse para el risco para abajo. Las grúas apenas caben en el espacio, tenemos los gatos muy pegados al risco y apenas tenemos cinco pies. Cualquier deslizamiento pues la grúa podría irse, pero hay que hacerlo. No lo hagan, esto por el bien de ellos. Aquí mismo ellos pueden pescar, pueden disfrutar con su familia. Y además del impacto ambiental que causan. Están metiendo diez, ocho lo menos. Diez, diez y media, nueve. Ahí metimos nueve y media. Bueno, aquí estamos con el señor Perdomo, supervisor del área de aquí de la región de Manatí. Ellos son los que se están llevando la mayor cantidad de estrellas en lo que es el trabajo que está al costado de la carretera. Si nos podrías contar un poco, Perdomo, cuánto personal ha estado trabajando aquí, cuántos días, cuántas toneladas de basura. Bueno, aquí nosotros empezamos el 20 de agosto y terminamos el 20 de septiembre. Tuvimos un mes completo aquí en el área, donde recogimos aproximadamente 940 toneladas de escombros y 137 toneladas de material, que eso excluye los vehículos. Son siete los kilómetros de carretera, ya vieron la cantidad de toneladas, son 183 toneladas de material reciclable, que es acero, restos de chatarra y 940 toneladas de escombros. El carro número 114 que hemos sacado de ahí abajo, ¿ok? Nos gustaría que nos expliquen un poco cómo fue para que la gente sepa que lo que está pasando. Cuéntame cuál fue la experiencia. Bueno, primero que nada se tuvo que amarrear más de como cuatro veces, porque se estaba soltando. Ya que estaba enterrado, lo único que estaba por fuera es lo que había que limpiar. El único de abajo estaba dentro del río, en la arena enterrado. Casi 30.000 libras, porque con esta pieza nada más. Yo nunca había pensado que yo iba a trabajar aquí. Tengo una experiencia bien chévere. Porque estoy de área de Bayamón y para acá no me había bajado mucho. Y me gusta, me gusta el trabajo. Y limpiar a Puerto Rico. Tengo una grúa de 175 toneladas. Tiene 230 pies de puntal. Y pues a una línea le puedo levantar un cable. Puedo levantar 15.000 libras. No sé, pero no. No sé, no. Venga. Estas son algunas de las cositas que hay que agregar en esto. No está bien. Y estoy parando. Si te miro la cámara me martillo un dedo así que mejor que... ¿Cuántas libras podemos levantar? Pues... 6.000 libras para llegar a 10.000. Vamos a armar el viejillo, no se puede bajar para allá abajo así, porque un rayo puede partir el cable de la máquina y mandarnos allá abajo. Lo que tenemos que hacer es mantenernos vivos para seguir mirando. Esto es una unión, esto es una familia, y esa familia sigue para arriba. Vamos toditos aquí con el puño, que es así. ¡Esto es una familia en grande! Hace 15 años que este río tenía prohibido el lecho por todos los carros que habían. Ayer recuperó su recorrido normal, ayer después de 15 años el río volvió a correr. Lo que está pasando ahora es que estamos bajando una plataforma, una caja de metal para poder juntar los escombros para que suba más cantidad de escombros y de chatarra en el menor tiempo posible. ¡Gracias! 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 que no puede agarrar la grúa, que pierde mucho tiempo en el recogido. Cada uno de estos pedazos, los carros que están en pedazos están podridos, entonces la grúa cuando los levanta los desguaza, entonces no tiene consistencia. Entonces vamos a tener esta caja de a poco con toda la cingería. Primero lo que sacamos es lo que resbala, para que la gente pueda trabajar firme, porque es muy peligroso. Así como se ve, imagínense que todo esto es hierro, entonces una caída puede ser muy violenta. Así es la vida en este mundo, y la gente se mata segundo a segundo. Lo que estamos haciendo ahora es amarrando un carro que está totalmente enterrado. Esto va a tener muchas libras, mucho pesaje por la arena que vamos a estar arrastrando. Los muchachos están amarrando la slinga, el pedazo de cadena allá, y acá estamos amarrando este. El dueño de este carro, si bien se lo pudieron haber robado, también es responsable. A la hora que el seguro se lo pague, será responsable la compañía de seguro. Y bueno, esta tarea lleva mucho trabajo y queremos que nos ayuden a que no vuelva a suceder. Si ustedes ven arrojando un carro en un cuerpo de agua, sepan que se está enmendando la ley número 11, y serán hasta 6.000 dólares. Las multas por arrojar carros en los cuerpos de agua. Buenas.